Señoras y señores, el día de hoy nos encontramos en el Palacio de los Deportes. Aquí se vivirá la final nacional 2019 de Batalla de los Gallos México. Los 16 mejores el día de hoy se enfrentarán y solamente uno nos representará en España. Así que se va a poner épico. Acompáñenos, tenemos algunas sorpresas, así que vamos a ver qué tal se pone. ¿Qué están diciendo? Me están diciendo prácticamente que la succiono. Y vemos nada más y nada menos a Sanchoni Beltrán bajando con todo el estilo. Yo soy Lobo Estepario y pues obviamente espero ganar, quedar campeón, así que se preparen todos. Señoras y señores, nos encontramos con un infaltable, el señor Eptos One. ¿Cómo se encuentra? Baby, bien a gusto aquí, carnal. Contento, una edición más de esta nacional. Esperando que salga un campeón que nos vaya a defender, ¿no? Al igual que Mau, que ya es una leyenda esto. Si pudieras escoger a tu rival, ¿contra quién te lanzas en primera ronda? Y nos encontramos el señor Sónico. Señor Sónico. ¿Qué show? ¿Ya está listo para aventar el flow? Tendré unos balazos, güey. ¡Yeah! Usted ya es un viejo lobo de mar en esto de las batallas. ¿Qué va a dar de diferente que no haya dado en las pasadas? Vengo tranquilo, con ganas de divertirme, que al final es mi trabajo. ¿Y pa' qué lo hago si no me divierto, no? Entonces, eso yo creo que es lo que cambia ahora. Y pues mucho flow. Tú tienes la responsabilidad del público. Señor, no es como algo nuevo que haya hecho, pero ¿qué se siente el día de hoy en esta nacional estar hosteando? No, pues muy cabrón. Y la verdad yo creo que el trabajo lo van a hacer solo los MC. Sean bienvenidos a... No sabemos si se encontró un peso, o chocó con un fantasma, o si era parte del show, pero se cayó. Y la victoria es el semáforo para mí este verde. Las predicciones de hoy. Algunos de los finalistas se lanzaron al programa hoy. O sea, no hoy, sino el programa hoy. Y aconteció que les cambiaron el nombre. Está Johnny Beltrán, bienvenido. Gen García, Raptor, Dominic, Skyper, Luna, Lucer, Lyrical, Lobo, Estrepitario. Me gustó eso, muy bien. ¡Vamos, chicos! Luisito Papi Rey estuvo en el sorteo preliminar. Quedan dos papeles. ¿Versus Dominic o versus Lobo Estepario? ¿Contra quién escoge Raptor? ¿Contra quién? ¡Se va! ¡Contra Lobo Estepario! ¡La batalla la tenemos! ¡Esto va a sacar chispas! Y el señor Jack se hace presente y toma su lugar versus nada más y nada menos que contra Dominic. ¡Señoras y señores! ¡Señor Pime! ¡Señoras y señores! El número cuatro se lo lleva el punchline que, al menos para mí, fue el mejor de todo el evento. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno! Me hablas de asesino, ya no digas que idioteces. Mira a los gallos, loco, mira a los peces. ¿Tú crees que asesino? A mí me tremente. Soy el único de aquí que le ha ganado cuatro veces. ¡Te ha ganado cuatro veces! ¡Te ha ganado cuatro veces! ¡Te ha ganado cuatro veces! ¡Te he ganado cuatro veces! Ligada a la anterior, Dominic perdió contra Jack. ¡Tres, dos, uno! Esa predicción ni monividente le hubiera atinado De toque como juez Que una leyenda como de toque haya venido Fue un regocijo Es la primera vez que me toca vivir una nacional de México Y nada, tengo muchas expectativas Sé que es un país con un ingenio increíble A la hora de dar vuelta a situaciones Y estoy muy a la expectativa de eso Tengo muchas ganas de poder ver todo ese potencial La revelación Hubo mucho flow y nivel en general Pero aunque no pasó de primera ronda Un güey que a mí me sorprendió fue Mira cómo se le pasa la matriz de que yo le he ganado Me traje el atador y termino atado Este güey de ahora de Monterrey me va a hablar Hoy tú eres mi prima, ya sabes que va a pasar Que ya sabes que va a pasar, mira cómo llega el... Nuevamente la caída del láncer lirical Ok, no, ya El número 8 se la lleva el señor Serco Fu Quien se la rifó como host Ahora agrégale la mancuerna con Sónico Con Tesla tal cual Y con el señor Danger Y resultó una épica transmisión Y obviamente Pime y Luisito Papirre ¡Lobo Estepario! A ver, a ver Seamos sinceros carnal Yo me enfrenté al Raptor con puro punchline Me enfrenté al RC También al láncer lirical Con el caminito fácil Llegaste a la final ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ruido! 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 Señores, qué par de representantes tenemos Asesino con todo lo que representa Y Lobo Estepario con todo para dar Es unanimidad a favor de Lobo Estepario ¡Lobo Estepario! Lo cual lo convierte en el campeón nacional de México Lobo Estepario nos va a representar Esto va a estar muy white ¿Cómo vio el flow del día de hoy? Increíble, ¿no? Creo que la reventaron Los 16 que estuvieron arriba Desde los octavos hasta la final Que estuvo prendidísima Reventaron el lugar Y fue increíble Señoras y señores Nos encontramos con el que ya está calificado Vino de espectador ¿Cómo vio el flow del día de hoy? No, bien chido La verdad que hubo batallas increíbles Creo que el nivel de México va subiendo Y ahora señor Asesino ¿Usted qué va a dar en España? Pues yo espero coronarme como bicampeón Yo espero la verdad que sea Una noche increíble para mí Y bueno, estoy practicando mucho Para que ese día sea así La verdad no me sentí bien O sea, si hablo con sinceridad Esperaba, no sé Como que la situación se descontroló No sé qué pasó ahí Pero no pude sacar el nivel Que traía para dar aquí Al principio estaba un poco aguitado Pero ahorita me siento bien Igual porque ganó Lobo Que es mi compa Y me representa Me identifico con el lado ¿Cómo sientes al representante Que irá junto con el Asesino? Bien cabrón O sea, el Lobo Tiene un estilo Que es tan agresivo Que encaja en cualquier lado O sea, en cualquier lado Puede sentir lo que transmite Así que seguro que Deba a ir bastante bien en España Rapder, ¿Cómo se sintió en esta batalla? Súper bien hermano La verdad es que Me sentí muy fuerte Creo que Pude demostrarle a la gente Que todas las críticas Lo que traía encima Que pues Puedo contestar Puedo mantener una batalla muy fuerte Demostrar que Pues precisamente eso Que todas las críticas que tenía No son así, carnal Que sí improviso Que sí me mantengo Que sí sigo las temáticas Que soy capaz de mantener Una batalla fuerte en todo momento Señor Lancer El chat se llenó De qué le pasó en la caída ¿Qué pasó ahí? ¿Fue a propósito? ¿Era estrategia? A mí copisé Un beta Desde el escenario Teníamos un saliente pequeño Y algo del zapato Se me quedó Y yo me fui Y yo pues a huevo Me caí Ahora ve qué hago Y cuando volteo Veo un árbol Marico Y yo ¡No! A huevo Bla, bla, bla Y pues pude sacar La pata del barro ahí Marico Que la vaina Lo bueno es que no quede humillado Al caerme del escenario Hizo lo impensable Sacó a Domí ¿Cómo te sentiste en eso? Este Muy desgastado Fueron tres réplicas Entonces sí fue un proceso tardado Pero este Contento de Porque pues el público Era de él A pesar de que estábamos aquí En el DFB Creo que estuvo todo súper lindo Creo que los resultados Estuvieron bien Creo que Que no hubo Ninguna sorpresa negativa Pues a veces las batallas Son muy conflictivas Por eso Porque la gente queda Como inconforme Con los resultados Seguro el internet Se va a oler una locura En los próximos dos días ¿Qué batalla fue tu preferida? Híjole Jack contra Dominic Fue un pico ¿No? Pero creo que Me gustó mucho Ver competir Por ejemplo Raptor Lobo Estepario Que Tengo que volver a ver Esa batalla Porque en el streaming Se la dimos A A Raptor En una sola palabra Lobo Estepario Contundencia La vetia Bueno Genialidad Campeón Señoras y señores Nos encontramos Con el campeón De esta noche Señor ¿Cómo se siente? Es algo que no puedo describir Hermano Es como un manojo De emociones Sobre todo Porque llevaba Como tantos años Soñando con esto Es una cosa Que Cada Red Bull En la que estaba Me visualizaba ganando Me visualizaba levantando la copa Y cuando no pasa De esa forma Es como Como que todo Se va desplomando Poco a poco Raptor Venganza Mucho nivel Mucho nivel La verdad es que Yo creo que fue una batalla Súper interesante Porque Los dos estábamos Como defendiendo Nuestro punto de vista Y a final de cuentas Podía ganar cualquiera ¿No? RC El más difícil Es el vato Con el que más tiempo Llevo de convivir ¿No? Es un vato Con el que he hecho duplas Desde hace años ¿No? O sea Lo conocí en mi primer evento De freestyle En una tarima Tarima Porque fue en una escuela Realmente Y desde ahí Nos hicimos muy amigos Entonces fue como Mi batalla más difícil Pues batear contra tu carnal ¿No? Contra el güey que conoces Y que sabes que Puta madre Los dos hemos luchado Un chingo por eso Me explico Lancer lirical Mucho flow Skipper final Muy aferrado Él fue como la sorpresa Yo creo Porque sinceramente Todos esperaban Que de ese lado Llegara Dominic Y cuando Jack le gana A Dominic Todos esperábamos Que llegara Jack Y de repente Skipper cambia todo el juego Y llega él a la final Y es como de A ver aguanta carnal ¿Qué onda? Y la verdad Es que es un vato Super aferrado Y que no se intimida No, o sea Yo por ahí Tratando de usar mañas Tratando de intimidarlo Un poquito Y no, no se intimida El vato Se le avienta recio Fea Tal cual Subtitulado por Jnkoil